No juego partidas delante de ti, no me sofoco No juego más horas por respeto Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me escondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me escondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Disimulando, disimulando Y en el farming siempre ganando Disimulando, disimulando Con el tractor y bro cosechando ¿Dónde quedará? En mi mando ¿Dónde quedará? El día fuego ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos ¿Dónde quedará? En mi mando ¿Dónde quedará? El niño fuego ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me escondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me escondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde no existe GARMENOVE? ¡GARMENOVE! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!